¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo tenemos todo aquí Todo lo que es investigación e historias Lo tenemos todo aquí en el mismo lugar O sea, putísima madre Todo lo demás ya será acercado Y entretenimiento para nuestros clientes Vale, genial Me quedaría el de investigación Que igual lo podría hacer por aquí En cuanto lo tenga Ahora mismo 350.000 Habíamos cogido... Debemos de coger un... Nec, 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 nec Un contrato Un contrato de... Podríamos escoger... Entretenimiento Vamos a que nos dice Sueltra un Dracorex Con la movilización Aprendizaje intuitivo Vamos a cogerlo porque Tenemos el Dracorex en camino Y luego pillaríamos otro Vamos a ir a por el de investigación Y desbloquear esto de aquí ¿Qué nos daría esto? Capacidad de criadero Ah, podríamos poner más Bueno, pues vamos a hacerlo Lo haríamos, eh, lo haríamos Lo que debemos de hacer también Es el de investigación Ah, he hecho... Ay He hecho el de investigación Ah, sí, vale El de la UCA ya lo habíamos hecho Evita apagones Genial Sí, la UCA Vale, ya lo tenemos todo Genial, genial Perdón, se me ha habido la flapa Vale, investigación A ver qué podemos admirar Hay que coger Las nuevas enfermedades rápidamente 75.000 No tengo, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo? Precisión de guay Ah, esto lo tenía en la... Ostras, esto lo estaba haciendo En la otra isla antes de irme Vale, genial Pues vamos a hacerlo de la... Eh, las nuevas enfermedades Porque aquí Hay dos nuevas enfermedades Que si no las investigamos rápidamente Pues se pueden infectar Nuestros dinosaurios Y crear una cepa Una cepa que si no la evitamos Pues nos van a petar Los pocos dinosaurios Que tenemos Vale, pues en cuanto esté La investigación De los Que ha sido de los guardas Haremos una Una medicina Una de medicinas Por si acaso Vale, pues Podríamos hacer una Expedición más Y antes de hacer los Velociraptores y tal Yo creo que podríamos Coger Aquí tenemos un poquito De todo Vamos a coger aquí Un poquito de todo Porque necesitamos Subir el ADN De las demás De las demás especies Para que sean más puras Y podamos hacer Más modificaciones Y con ello Dinosaurios más variados Vale, ya la tenemos Investigada Y vámonos Directamente ya Hacer Un tratamiento Quiero que este Es el más Quiero que es el más mortal este Por tanto Será el primero Que investiguemos Vale, genial De momento Pues puta madre Esto Tenemos buenos ingresos De momento bien No están A full De trabajo Aquí la cosa va subiendo Pero bien De momento bien Vale Y vale Que no haya ningún apagón Esto lo haremos En un plis plas Y en cuanto tengamos Como tenemos Un 48% Vale Pues en cuanto lo tengamos Viable Intentaremos hacer La La modificación esta Con el aprendizaje Aprendizaje intuitivo Para poder completar La misión Pero Quiero misiones De Investigación Que sería El siguiente A ver Investigación Obtén Obtén al menos 60% Del genoma Del dilophosaurus Lo cogeré Porque es uno De los que tendré Que coger El dilophosaurus Vale Poquito Poquito Vale Pues hoy En cuanto tengamos El dracorex Iríamos Iríamos a por el Vale Genial La De esto ya la tenemos Vamos a investigar La otra La otra El otro tratamiento Por si acaso Vale Genial Después del dracorex Iríamos a por el El dilophosaurus Porque nos Conviene Para esta Misión Y para esta De aquí Por tanto Mataríamos dos Pájaros De un tiro Vale Poco a poco De momento Bien No hay que ir Rápido Porque Se te puede Torcer bastante En esta isla Sobre todo Al principio Luego cuando Ya tenemos Una fuente De ingresos Bastante Estable La cosa Ya mejora La cosa Ya mejora No A la que tenemos Dos millones De dólares La cosa Ya cambia Podemos hacer Más cosas Tenemos más Ingresos Podemos ampliar Las infraestructuras Del parque En cuanto a Ingresos Se refiere La cosa Es diferente Pero ahora mismo Vamos a ir Muy despacio Los primeros Gameplays Que vamos a hacer Van a ser Prácticamente Pues de Esto Poca cosa Podríamos sacar El Dilophosaurus Aquí Una tormenta Entrante Hemos de poner A nuestros Habitantes De la isla Dentro del refugio Y ahora Vigilar Vigilar A los herbívoros Que no se pongan Muy nerviosos Vale Ir a fósiles Y mira Podemos vender Unos fósiles De serpiente Por 80.000 El Estuduminus Lo podemos mejorar Y tenemos El Edmontosaurus Vale Genial Vamos a Hacer otra Vamos a hacer Una expedición Vamos a ir a por El Dracorex Que es el que nos interesa Creo que había Uno solo De Dracorex Aquí 60.000 Y Aquí tenemos Estamos haciendo Una ¿No? ¿Verdad? Un tratamiento Ya lo tenemos Podríamos mejorar Edificios Vamos a ver Vamos a ver Aquí El de Uy pues estos son Dos millones de dólares No Mejoras de edificios Podríamos hacer Mirad El índice de éxito 2.0 En la voz de decreación Esto nos Nos aumenta De un 10% A un 20% La viabilidad De los dinosaurios Por tanto Son 300.000 Me Me rompe Me rompe Ahora mismo Esto Podríamos hacer Gastos de mantenimiento Reducidos Nos reducen 4% Los gastos De la central Eléctrica Son 100.000 Bueno Podríamos Hacerlo Esto Podríamos Hacerlo Vamos a ver Nuestros dinosaurios A ver El Estotoninus Le baja un poco La comodidad El Triceratops El Triceratops Sufre un poco En las tormentas El Triceratops Sufre un poco Y el Edmontosaurus Un poquitín No tanto como El Triceratops El Triceratops Se pone bastante nervioso No está muy cómodo No está muy cómodo Pero Chicos Es lo que hay Hay que Hay que pasar La tormenta Vale La tormenta Ya está pasando Se ha acabado O sea A ver Vale Está saliendo el sol ¿Se acaba la lluvia o no? Vale Ya está Perfecto Vale Ir a fósiles Nos traen Vale Dracorex 20.000 Y 5.000 Creo que con esto Ya llegaríamos Al 50% Del genoma Del Dracorex Y Con ello Ah Pero Vamos a llegar Al 60% Vale Ah no Perdón Que es el Dilophosaurus Este Vale No, no Pues en cuanto llegamos Intentaremos de sacarlo Con el Con el aprendizaje Intuitivo Y así Completar la misión De entretenimiento Vale Pues ahora Bueno Vamos a esperar Vamos a esperar Bueno No Vamos a enviarla ya Vamos a enviarla ya Por el Dilophosaurus Ceratosaurus Dilophosaurus Venga Vámonos aquí Vamos a empezar a sacar El Dilophosaurus Vale Oh Perdón Nos vamos al centro De investigación Jamón de herbívoros Y vamos a ver Como Instinto Intuitivo No Algo así No Fuck Mierda No puedo petarlo Ahora Me cago No Mierda No puedo petarlo No No Tíos Y si lo cierro Con esto lo cierro No Me cago No No cierra Simplemente Mierda Ah Dios Bueno Me va bien Porque Creo que el Dracorex Necesita Tal como sale Un compañero Por tanto No lo hemos cagado del todo Vámonos aquí Modificar el genoma Ahí está Instintos Intuitivos A ver si por suerte Está aquí Dureza de la piel Instintos agresivos Reparación Intensiva No lo tenemos aún Necesitamos más genoma Necesitamos más genoma De este de aquí Vale Pues en cuanto Vuelva la expedición Del Dilophosaurus Enviaremos de nuevo ahí Investigación Completada Vale Podríamos Ponerle una mejorita De estas Así Así reducimos un poquito Los gastos Vale No lo vamos a sacar No vamos a sacarlo De momento Esperaremos a que venga A que tengamos un poco más De De ADN Para poder Gestionarlo Vamos al centro De investigación A ver Genética Podemos mejorar Incluso Estos de aquí Creo que este A ver Buena digestión Reacción rápida Antienvejecimiento Y respuesta intuitiva Este de aquí No lo teníamos Este es nuevo 75.000 75.000 Y 75.000 Podríamos investigar uno Pero Reparación Intensiva Aprendizaje intuitivo Este es el que tenemos Ya lo tenemos investigado Este pero Por tanto Solo deberíamos De desbloquear El ADN Vale Genial Mosquito 100.000 Putísima madre Vale Nos vamos a Vamos a hacer otra expedición Y vamos a coger ADN del Del Dracorex Solo del Dracorex Que teníamos aquí A ver si Aumentándolo un poquito Podemos Sacar el El ADN Necesario Para el aprendizaje Intuitivo Y ya os digo Porque el Dracorex Creo que de entrada Necesita Un Un compañero No quiero Arriesgarme Porque eso se pondría Nervioso Y no quiero A ver que me rompa Una cerca Y Me achafe O atropelle Peatones Bueno peatones Nuestros Nuestros Clientes Ningún apagón Vale Completamos Putísima madre Vamos a coger Otro de investigación Que era el que El que Hemos de completar A ver que nos piden Vale Un dinosaurio Chulo Soltar un Dracorex Una puntuación De una estrella Ahora mismo Tenemos 0,03 Vale Pues Es que poquito A ver cuando Venga la expedición Si podemos Soltar El Dracorex Este Con la Modificación Genética Podríamos Poner Vamos a ver Como vamos De entretenimiento Y estas historias De comida De comida Aquí va mal Bueno Poca demanda Hay poca demanda Más o menos Bebidas De regalos Va bien No se si poner Es que el Dilophosaurus Como el Dilophosaurus De momento Aún Voy a tardar En hacerlo Porque Tendré que poner Cerca Electrificada Yo creo que Me voy a esperar Que podríamos Poner Que podríamos Poner Más Una tinta De regalos Quizá Son compras Diversión 2 Podríamos Ponerla Aquí Vamos a Ponerla Aquí Por pocos Ingresos Que nos Puede Dar Bueno Es algo Más Que nos Dará Vale Nos vamos A fósil Este nos Daría Dilophosaurus Puede Ser No Dracorex Vale Esto lo Podemos Ojo 360 mil Dólares Que nos Vienen De puta Madre Vamos A coger Primero Este Y Este Vale Y a ver Si con Este ADN Podemos Sacarnos Ya El De Esto Vamos A Ahora Vamos A hacer Otra Expedición Y seguiremos Con El Dilophosaurus Que se Encuentra En China El Tío Vale Investigación Investigación Genética Que mejoras De edificios Podemos Hacer Ah Esto De aquí Eran 300 mil Es que De momento Es demasiado Tenemos Un cercado Nuevo Oh La Torre Dos Millones Vale Podríamos Hacer Este De aquí Que es El cercado Nuevo Ahora Podríamos Hacer La Trampa Luego Ir A la Otra Isla Que Tenemos Un montón De Pasta Y Hacer Esta Plataforma De Mirador Vamos a Hacer Esto Es la Trampa Que Todo Mundo Hace Vale No Se Si Es Que Es Un Bug O Algo Así Pero Como Todas Las Mejoras De Una Isla Las Podemos Utilizar En Otras Nos Podemos Ir Necesitamos Una Parcela Tan Grande Para Poder Hacer El Mirador Es Es Una Torre Es Más Pequeña Pero Bueno Pillable Vale A ver Casi Casi Lo tenemos El Dilophosaurus A ver Si Ahora Lo Podríamos Hacer A ver Me Figuro que es Aquí Dureza De la piel Agresivos No Reparación Intensiva No No Aún No Creo Que es Aquí Me Ver Restringida Vale Es un Setenta y Pico Por Cinto Que Hemos De Tener A ver Si Están Si Ya Los Hemos Desbloqueado Pues Necesitaremos Más Más ADN Del Dracorex Necesitaremos Más ADN Del Dracorex Tenemos Tres Misiones Vale A ver Ahora Mismo Si conseguimos El Dilophosaurus Lo incubaríamos Ya Para poder Hacer Sacarnos Una misión De encima Porque ¿Cuánto Lo tenemos? Tenemos Un 40% No No Necesitaremos Necesitaremos Hacer Otro Viaje Necesitaremos Hacer Otro Viaje La Próxima Vuelta De la Expedición Será De nuevo Por el Dilophosaurus Vamos 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 a sacarlo Es que Nos ha traído Muy poquito Con esto Quizás Vale Ya tenemos Un millón Vale Con esto Quizás Llegamos Al 50% Pero Necesitamos Más Necesitamos Más Y de momento Bien Vamos a coger Nuestros Guardas Y que Repongan Esto Porque esto Debe estar Ya A punto De acabarse 4 de 10 Si Mejor Que este Bien Abastecido Vale Podríamos Sacar Podríamos Sacar Otro Dinosaur Vamos a sacarlo En el Montosaurus O Otro Triceratops Otro Triceratops Que Pero ahora Podríamos Mejorarlo Un poco Más Vamos a ver De aquí Le habíamos Sacado El Gen Vale Aquí aumenta La esperanza Vamos a ponerle Este Y en defensa Vale Esperanza De vida 66 Vale Vamos a cogerle Este Vale Y Vamos a Incubarlo Yo creo que Ahora Nos podemos Permitir Algún Dinosaurio Gordo Y la Posibilidad De que Fallara Bueno Podemos Arriesgarnos Tenemos Dinero Pero No 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 hay que Fliparse Tampoco Eh Un momento Porque habíamos Hecho Un edificio Aquí Exacto Que Hemos de Gestionar Los Pempis Vamos Fiambreras Vamos a poner Gafos Nocturnas Y las Vamos a vender Por 30 Podemos Aprender Un poco Más 35 Dólares Vamos a ponerlo De momento Vale Vamos a mirar Las demás Instalaciones Para ver si Podemos poner Más personal O no 800 86 No de momento Nos va dando Dinero De momento Eh 103 De 320 Vale Poco a poco Ya os digo Los primeros Pasos Ya os digo Al principio Es muy lento Todo es muy lento Mira Una enfermedad ¿Veis? Por suerte Lo he investigado Todo ¿Dónde lo tengo? Aquí Es Es un pequeñín Por suerte He investigado Rápidamente Las investigaciones De la De estas cepas Y ahora Lo puedo controlar Ah Tenemos el cercado Nuevo Que habíamos hecho Vale Ya nos han traído Los fósiles Vale Vendemos esto Vale El Dilophosaurus Ahora si que ya Ya lo tenemos Vale Y ahora Nos vamos a ir A por un poco Más del Dracorex Para ver si podemos Sacarle la Investigación Esta El Dracorex Vale Una Vale Ganamos bastante pasta De momento De momento la cosa va bien Vale Tenemos el Triceratops Suelto Vamos a soltarlo Ahí está Otro Triceratops Vale Genial Esto nos debería De aumentar Más los Los ingresos Vale No quedan brotes De la enfermedad O sea Hemos pasado bien Estupendísimo Puta madre Vale Y ahora nos podemos ir Lo que os he dicho antes Nos vamos a la otra Ya tenemos el El Genome ya es viable Nos vamos a la otra isla Vale Aquí Esto se hace en un momento Pam Nos vamos a la isla Volvemos a la isla tutorial Y aquí Investigamos La La torre esa Que cuesta Dos millones De dólares Para hacer la investigación Pero aquí Pasta tenemos Vale Quiero creer Que tenemos pasta Ahora sé Vamos a ver ahora Que tengamos pasta O no Vamos a ver Yo creo que sí Que dos millones Los tendremos Para poder hacer La investigación Pasamos la intro Si tenemos Tres millones Casi Justito Centro de investigación Vale Y ahora nos vamos aquí A edificios No Mejoras de edificio No ¿Dónde estaba? No estaba aquí No No Ah Encercados Aquí Perdón Aquí está ¿Veis? Dos millones Lo investigamos Son cinco minutos Y ahora Ya está Ahora nos vamos A la otra isla De nuevo Ahí Y regresamos A nuestra isla Isla morta Y ya está Y ahora En cuanto completemos La investigación Ahí Pues también La tendremos Para esta isla Este Este es Este es el truco Del albentruco Para poder hacer Eh Cosas chulas En la isla Que empezamos A costa de otra Que ya tiene Que ya está Más desarrollada Esto lo podremos Hacer también Igual Cuando desbloqueemos La tercera isla ¿Vale? O sea Aquí Todos ganamos ¿Vale? Ahora si vamos a El centro de investigación ¿Vale? Pues estamos viendo Que se está haciendo La plataforma En mirador ¿Vale? O sea Este es el El truquillo Vale El dilofosaurus Lo teníamos Ya Vamos a coger Vamos a poner Las mejoras Aquí De El éxito No Porque teníamos Teníamos Las de nivel Dos Ah no 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 lo hemos Investigado De nivel Dos ¿Cuánto nos cuesta El de nivel Dos? No Aquí Investigación Creo que era Mejora de edificios No Aquí Este de aquí Nos cuesta 300.000 Vale En cuanto se acabe La torre de vigía Podríamos hacer Las Que la viabilidad Aumente un 20% Cada de estos O sea Esto de aquí Ahora mismo es de un 10 Lo aumentaremos un 20% Y así Más éxito tendríamos Esto está claro O sea Las viabilidades Podríamos modificar Dinosaurios Con más probabilidad De éxito Vale Vamos a mirar Antes de nada Vamos a extraer más Para poder hacer El Dracorex Creo que era un 70% O 72% Para poder desbloquear La otra rama Para poder hacer Las modificaciones Genéticas Por tanto Vamos a hacer Otra expedición Y podríamos Coger un poquito Mira aquí Tenemos el Dracorex Que nos interesa Y si cogemos Y si cogemos De los otros Pues todo Todo esto Que tendremos Vale Pues El Dracorex ¿Cuánto ADN Tenemos del Dracorex Ahora mismo? Un 56% Cuando venga la expedición Haremos otro Dracorex Y así conseguiremos Esta misión Nos la sacaremos De encima Y Con esto Podríamos coger Otra misión Porque ahora mismo Tenemos pendiente Estas dos de aquí Y si sacamos Un dinosaurio más Con más puntuación Pues ya sería la hostia Pero de momento No nos queda más Tío Hay que hacerlo así Poco a poco Podríamos Hacer El cercado Para los Velociraptores Que los podríamos hacer aquí Por aquí también Podríamos hacer No Se puede hacer cercado Por aquí Pero Yo lo haría por aquí A ver 400.000 Pero los hemos de hacer Vamos a prepararlo Vamos a preparar El cercado De los Velociraptores Podríamos poner Vamos a ponerlo Aquí Vale Le ponemos un caminito Creo que electricidad Le llegará Si le llega Vale Genial Ni que lo viéramos Ostias Quizá Quizá Deberé de Cambiar un poco El camino Vamos a hacer A ver Es que esto de aquí Yo creo que sacaría Un camino de aquí Mira Vamos a poner un camino De aquí Es que podríamos Incluso Es que yo creo Hostia Ahora Ahora por la No le he visto La estación esta Quedamos mal Vale Aquí Y ahora este Todo esto de aquí Es que ahora Claro El cercado Se me va a joder Este Lo sacamos Este también Este también Este también Este también Vale Genial Ahora si Lo que deberíamos de sacar También Es La electricidad De aquí Bueno Vamos a hacer primero El cercado De momento Es que he de poner El eléctrico He de poner el eléctrico Porque Se ponen tontos De seguida No hay electricidad Vale Genial Vale Bueno Veremos Vamos a sacar La corriente eléctrica De aquí La corriente eléctrica Digo Vamos a sacar Estos postes De aquí Vamos a ponerlo aquí Y de aquí Este lo enganchamos Aquí De aquí Vale Y aquí Que es lo que daba Electricidad Aquí Que No sé Porque lo hemos tirado Tan A ver Un momento Saco este 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 Vale Aquí hay una subestación Vale Esto de aquí Ya no lo toco Vale Bien Lo único que ahora Aquí hay que llenar El terreno Y prepararlo Esto Porque si no Vale Es que casi 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 Que tenemos la expedición Aquí Nos vamos a por Otra expedición A por el Dilophosaurus Vale Vale Aquí no hay energía Porque ahora Hemos hecho una Una cerca Eléctrica Y esto nos chupa ¿Verdad? Vale Genial Ahora podríamos Poner la investigación De la producción Mejorada Esto es de mantenimiento Producción mejorada Un 14% Y aquí también Vamos a poner dos aquí Producción mejorada Y producción mejorada Ahí está Ahora tenemos energía suficiente O al menos Un poquito más Tenemos 11 Que podemos utilizar Vale Yo creo que de momento No 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 sería No pondríamos nada más Podríamos poner La puerta Aquí Vale Centro de fósiles Nos han traído algo ¡Wow! ¡Hostia! Una pachina Esto es para vender Esto es para vender Y aquí tenemos El Anquilosaurus Y el Dracorex Vale Quizá con el Dracorex Ahora sí que lo podremos Lo podremos hacer A ver Vamos a mirarlo A ver A ver A ver A ver Dime que sí No Nos queda Es un 70 73% De Genoma En el próximo Ahora Ahora en cuanto Investiguemos Yo creo que ya subirá El 73% Por tanto Ya lo podríamos hacer Y soltar los dos Porque Si soltamos uno Se pondrá nerviosete Vamos a ver si podemos hacerlo A ver En cuanto esto termine Vale Ya está Y aumenta Aumenta muy poco Un 1% Como 8 Un 2 o un 3 Subirá Hasta un 2 Y un 3 Pueda Creo que un 2 2 Sí No llegará al 3 Creo que no llegará Pero con un poco de suerte Llegamos al 73% A ver A ver Vale A ver Si lo tenemos Vale Más fósiles Vale El Dilophosaurus Lo extraemos Lo extraemos Y esto Lo Vendemos Vale Volvemos a tener un millón Y ahora a ver Si tenemos El 73 Vale Ahora debería De desbloquearse Esto Venga Vamos a ver Eran Buena digestión Aprendizaje intuitivo Era Vamos a coger este Venga Y nos vamos Para la cuenca Incubar Ganamos 84.000 No está mal Aprendizaje intuitivo Venga Genial Vale Y ahora en cuanto esté Los vamos a soltar Soltaremos Nos dará más de todo Ah genial Tío La cosa va bien Vale El del Dilophosaurus Ya está Ahí está 300.000 Cuando tengamos Esta investigación Le pondremos En el Dilophosaurus Calle ese Señor Cabot Y aquí Sustituiremos Estos Del 10% De viabilidad Por el del 20 Puta madre Tío La cosa De momento Va bien Vale Sacaremos El Dracorex Y dejaremos El gameplay Aquí Que llevamos Ya casi 35 minutos De gameplay Y lo dejaríamos Aquí ya El Dilophosaurus Lo haremos En el siguiente episodio Chicos Que si no Se nos alargan Las cositas Vale Pues ahí lo tenemos La vamos a completar Bueno Lo hemos de soltar Me figuro ¿No? Suelta Si Pues soltamos Este Y ahí tenemos Nuestro primer Dracorex Estos son pequeñitos Son chulitos Están muy guapos Pero ya os digo Necesitan un compañero De entrada Si no Se vuelven Tontetes Y yo creo que pondría Otro más de alimentos Ahora Ay que estoy apórico Creo que pondría Otro más de alimentos Veis Mira está un poco Ya nervioso De entrada Vale Vale Y soltamos al otro Para que no se pongan Nerviosos Y ahora ya tenemos Podríamos poner Otro de alimentos Que ahora aquí Hay demasiados Hay demasiados Dinosaurios Necesitarán Otro comedero Lo pondremos aquí También Así Vale Pues genial Chicos Dejadme ver Donde estás Dracorex Vale La asociación La asociación Ya la ha subido Aguantará un poquito Más de población Vale Pues chicos Vamos a dejar el episodio Aquí De momento El parque va Evolucionando Poco a poco La cosa va tomando forma En el siguiente episodio Vamos a sacar El dilophosaurus Y ya Prepararíamos La cerca del velociraptor Para poder completar La misión de supervivencia De seguridad Y luego ya ir a por el de investigación Bueno chicos Sin más Espero que os esté gustando La serie Si es así Podéis apoyarla con vuestro like Si agradece Dejadme algún comentario De que es lo que os está pareciendo La campaña Bueno El episodio La campaña no Bueno si La campaña En esta isla Porque aquí hay objetivos Vale o sea Ya no es como la campaña Tutorial Y Bueno pues nos vemos En el siguiente episodio Chavales Hasta luego Que ve bien Chao